Muy buenos días, jóvenes. Hoy es 1º de diciembre, ya estamos en diciembre, ya viene el espíritu navideño del 2020. Y lo que vamos a hacer hoy, vamos a ver ejemplos de cómo se resuelven las ecuaciones, la segunda ley de Newton sobre todo, para que ustedes tengan ejemplos de cómo hacer esto, la segunda ley, que todo se resume en dos cosas. Una es la suma de vectores, la suma de vectores que vieron, y otra va a ser precisamente la suma, precisamente, de ecuaciones lineales. Vamos a tener ecuaciones lineales que van a estar saliendo constantemente en las ecuaciones de Newton, y por lo tanto vamos a poder realizar ese tipo de cosas. Pero ustedes necesitan tener esas dos cosas matemáticas a la mano, o practicadas, ¿no? Porque esto no se puede, lo de la suma de vectores sí lo podemos hacer, prácticamente lo podemos ver aquí. Pero no podemos, sus clases de matemáticas, no sé si yo no me puedo meter, porque nunca acabaríamos, ¿no? La pasaría enseñando matemáticas y no lo que corresponde, que sería la clase de física. Ya vimos un poquito de vectores, que era lo importante, ¿no? Era lo importante, y lo que vamos a hacer entonces va a ser, vamos a, precisamente, a ver cómo se resuelven estas ecuaciones de Newton, para que ustedes lo hagan en su video, ¿no? Es lo que van a tener que hacer. En las ecuaciones de Newton, nada más tenemos que, dos cosas, fuerza y aceleración. Para resolver la aceleración, no nos queda más que despejar, o dejen, comparto pantalla de una vez, despejar las ecuaciones de Newton, la ecuación de Newton, la que es la importante, ¿no? Vamos a compartir pantalla. Que es, precisamente, la segunda ley. La segunda ley en la que nos permite manipular ecuaciones matemáticas y darse cuenta de que el sistema está, de alguna forma, causado por alguna fuerza, ¿no? Entonces, vamos a revisar, una de las cosas, vamos a anotar, o vamos a hacer una revisión del libro. Una de las cosas que debe uno practicar cuando es estudiante, es revisar el libro, a ver qué dice, ¿no? Y si coincide con lo que dice el profe, o a lo mejor el estilo del profe es muy interesante, pero no, a lo mejor no lo entienden, o a lo mejor al cergo y sí lo entienden, ¿no? Entonces, son estilos que se comparten y acuérdense que para aprender no se deben quedar con el estilo de una persona, ¿no? Entonces, cuando van al médico regularmente, cuando les dicen una cosa grave, ¿no? Siempre dicen, buscan la opinión de otro doctor, ¿no? Entonces, si varios coinciden, bueno, pues, ahí está el problema. Igual en cualquier área, ¿no? Siempre es bueno ver qué otros estilos hay y cuál te adaptas mejor, ¿no? Eso lo van a tener que hacer siempre desde que estén estudiantes hasta que terminen de ser estudiantes, ¿no? Siempre comparar, siempre comparar estilos para poder aprender, ¿no? Porque a veces un estilo como el mío o el de otro profesor, a lo mejor no es suficiente o no lo entienden, ¿no? Simplemente así pasa, ¿no? Entonces, para resolver las ecuaciones de Newton, recuerden ustedes que tienen que sumar todas las fuerzas en el caso de que tengan varias. Y acuérdense que las fuerzas pueden salir con ángulos, con todo tipo de proyecciones en el espacio, bueno, en el plano cartesiano, ¿no? Entonces, esa suma se vuelve una suma vectorial, ¿no? Y otra, a lo mejor les preguntan la aceleración. Si ustedes despejan, la aceleración, la masa, recuerden que tiene que pasar dividiendo. Entonces, para encontrar la aceleración de algún sistema o de un objeto, tienen que sumar todas las fuerzas del objeto y dividirlo entre la masa. Y así obtienen la aceleración del objeto o un sistema. Recuerden que a veces nada más les piden de un objeto o de todo un sistema. Recuerden que cuando algo está amarrado, un cable, por ejemplo, es todo un sistema, ¿no? Por ejemplo, un tren, la aceleración es la misma. Lo que va a cambiar es la suma de fuerzas, ¿no? Entonces, tengan cuidado, tengan cuidado, ¿qué les preguntan? Entonces, estas dos son las ecuaciones, es la misma, ¿no? Nada más está despejada. Cuando ustedes encuentran la aceleración, simplemente suman las fuerzas y dividen entre la masa. O directamente, si ya tienen la aceleración, entonces van encontrando las fuerzas. Esto de encontrar la aceleración es más fácil que encontrar las fuerzas, porque las sumas se vuelve una suma del sistema de ecuaciones lineales, ¿no? Entonces, eso se vuelve un poco pesado, se vuelve un poco pesado para ustedes. Déjenme ver si tengo un libro por aquí, déjenme checo. Entonces, para poder, por la parte matemática, ¿no? Entonces, creo que no lo tengo por aquí. Voy a compartir pantalla tantito, déjenme ver si lo encuentro. Y déjenme pongo pausa. Entonces, ahora sí, ya está. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Evidentemente se ve muy sencillo. Nada más tienen que hacer la aceleración o la suma de fuerzas y ya. Pero van a ver que se va a complicar en el sentido de las matemáticas, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Acuérdense que cuando tenemos vectores, los vectores tienen componentes. Si ustedes tienen que encontrar la suma, tienen que encontrar la suma de todo el sistema. Primero, por el eje X y el eje Y. No vamos a ver el eje Z porque no vamos a ver en tres dimensiones. Nada más en dos dimensiones es más que suficiente, ¿no? Entonces, encuentran todas las componentes X, las suman. Y eso les va a dar la aceleración en X y la aceleración en Y cuando suman todas las fuerzas en Y. Entonces, eso se trata. De eso se trata, resolver las ecuaciones de la segunda. Porque la segunda y la tercera van de la mano, ¿no? Entonces, y la primera, eso aparece cuando, sobre todo, que tienen que obedecer cuando ya no hay fuerzas, ¿no? Si vieron el video de ayer, que está muy bueno, ¿no? De un chavo que está en un carrito, de estos de niños, de niñas, de Barbie, ¿no? Y lo están jalando con una cuerda. Lo empiezan a girar. Esa cuerda genera una tensión, una fuerza, una tensión. Que lo mantiene girando. Una vez que se rompe la defensa de ese carrito de niña, lo que pasa es que la primera ley aplica. Entonces, al no haber fuerzas que estén jalándolo, él se va a seguir en línea recta, como se vio en el video, ¿no? En línea recta a velocidad constante, hasta que una fuerza lo detiene, ¿no? Que es el auto con el que choca, ¿no? Entonces, ahí se ve la primera ley y la segunda ley en acción, ¿no? Cuando se rompe el cable, la defensa del carrito, automáticamente se sigue en línea recta, ¿no? Y esa es la primera ley. Entonces, vamos a un ejemplo de que tienes un disco de hockey. Cuando tienes un disco de hockey, automáticamente sabes que hay hielo, ¿no? Y si hay hielo, automáticamente sabes que no hay fricción. O en los problemas de física, el hielo no tiene fricción. Sí lo tiene, pero no tiene muy bajita, ¿no? Entonces, para problemas prácticos, cuando vean hielo, saben que el problema, bueno, el problema de física, automáticamente tiene que ver con no hay fricción, ¿no? Entonces, a veces les indican que no hay fricción, hay veces que sí. Entonces, usted tiene que tener cuidado para que puedan resolver las ecuaciones. Entonces, aquí, al no haber fricción, el disco se mueve libremente en el eje equilleno. Y lo que dice es que dos bastones de hockey golpean al disco simultáneamente y ejercen unas fuerzas sobre el disco que se muestran en la figura, ¿no? Entonces, hay una fuerza. La fuerza 1 va dirigida hacia acá y la fuerza 2 va dirigida hacia acá, ¿no? La fuerza 1 tiene una magnitud. Ahí está mal, ¿no? Porque también chequen ustedes eso, ¿no? Cuando el dibujo diga una cosa y luego les diga otra. Evidentemente 5, ¿no? Tendría sentido que .5 contra 8 newtons, evidentemente la fuerza 2 ganaría, ¿no? No tendría sentido hacerlo. Entonces, es 5 newtons, ¿no? Es 5 newtons y la fuerza F2 tiene una magnitud de 8. Entonces, el tamaño de este vector es de 5. La fuerza de 1 es 5 y la fuerza de 2, este es 1, 5 y la fuerza 2 es 8. Y tiene dirección a ambos, ¿no? Entonces, determinar la magnitud como la dirección de la aceleración. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, le están preguntando una aceleración. Entonces, recuerden que para encontrar la aceleración, se tiene uno que ir a esta, ¿no? Es necesitar despejada, ¿no? Entonces, tienes que encontrar la suma de todas las fuerzas y la aceleración tiene componentes tanto en X como en Y, ¿no? Entonces, y nada más dividen entre la masa. ¿Pero la masa de quién? Evidentemente, del disco de hockey, ¿no? El disco de hockey pesa, bueno, tiene una masa de .30. Y lo que se tiene que hacer es fijarse en los ángulos primero de los vectores. Tiene 60 grados. Al contrario de las manecillas del reloj, es positivo. Y el otro tiene 20, pero a favor de las manecillas. Tienen dos sopas. Uno dejarlo en 20, pero les va a quedar negativo. Y recuerden ustedes que los signos ustedes no se llevan. Entonces, siempre cometen errores cuando tienen signos negativos. Si pueden evitarlos, así queda todo positivo y ustedes ya no sufren con los signos. Sería convertir ese ángulo al contrario de las manecillas del reloj. Y lo que va a pasar es que aquí sería 340, ¿no? Porque 360, dando la vuelta hasta acá, 360 menos 20, sería 340 positivo. Lo pueden dejar en menos 20 o 340 positivo. Eso ya depende de ustedes, es su estilo. Si los signos no le hacen ruido a su trabajo, a sus matemáticas, pues adelante, no hay ningún problema. Pero es regular, la mayoría de ustedes los signos no se llevan, siempre se les olvida. Pero les van a quedar otras cosas. Entonces, si resuelven con 340 positivo o menos 20, es lo mismo. Nada más que la persona que decidió trabajarlo con menos 20, pues va a traer un signo siempre negativo por ahí, ¿no? Entonces, eso es al gusto del cliente, ¿no? Ahí si ya no, si ustedes creen que son buenos en los signos, pues no lo cambien, déjenlo en 20. Y si saben que sus signos siempre se equivocan, pues que pásenlo a 340, ¿no? En el caso del Serway, como él sabe que domina los signos, pues lo deja en menos 20, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O sea, ya tenemos dos vectores, y lo que tenemos que encontrar es la suma, la suma de estos dos vectores. Pero como tienen componentes, sabemos que hay componentes en el eje X y componentes en el eje Y. Entonces, vamos a sumar por componentes. X con X y Y con Y, no puedes mezclar, porque entonces estás sumando peras con manzanas, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar las componentes. Ya nos dan la fuerza, nos dan la magnitud y nos dan el ángulo. Lo único que tenemos que hacer es encontrar las componentes. Y eso es todo. Primero. Y después encontramos la aceleración, ¿no? Entonces, primero, aquí están ya las cuentitas que hace Serway. Encuentra la suma de las componentes de X, ¿no? Que es la segunda ley de Newton, la parte de la suma de las fuerzas. Y sería del vector 1 y el vector 2, sus componentes en X y la componente X del 2. Entonces, sería la fuerza 1, él lo deja en menos 20, ¿no? Coseno de menos 20, más F2, el coseno de 60, ¿no? Serían las componentes de este vector, de estos vectores, en X. Este tiene coseno de 60 y el otro coseno de menos 20. ¿Vale? Ya hace las cuentitas porque sabemos que este F1 es la magnitud, ¿no? Sería 5 newtons por el coseno de menos 20, que es menos .940. Si lo hacen con 340, sale lo mismo. Entonces, más F2, coseno de 60, sería 8 por 500, ¿no? Bueno, .500, ¿no? Que sería .5, ¿no? Y al final nos da 8.7 newtons en la componente X. Ya sumaste las componentes de dos vectores. Lo que hicimos en la tarea de vectores, ¿no? Sumar componentes, ¿no? Y ahora la componente en Y sería la F1Y más F2Y sería F1 seno de menos 20 y F2 es seno de 60, ¿no? Porque ahora es la componente vertical. Sería 5 newtons, sigue siendo la misma magnitud. Y fíjense que aquí queda un signo negativo. Tengan cuidado con los que lo hagan con menos 20 o ángulos a favor de las manecillas del reloj. Y aquí quedaría la F2 seno de 60. Sería 8 newtons por .866. Sería igual a 5.2 newtons, ¿no? Entonces, fíjense que ya una vez que ya tiene las componentes, la componente en Y, 5.2, y la componente en X, 8.7. Ya lo resolvió. Ahora sería encontrar la aceleración para cada componente. Sería para la componente X, la suma de todas las fuerzas entre la masa, lo que viene acá. Está despejada la segunda ley, ¿no? Porque tú quieres encontrar la aceleración. Y aquí está. Entonces, fíjense ustedes que tenemos que sería la aceleración, sería la suma de las componentes en X entre la masa. ¿La masa de quién? Pues del disco de Hawking. La componente X, la suma de las componentes en X, sería 8.7 newtons, y aquí está. Y la masa sería entre 0.30. 8.7 entre 0.30 sería 29 metros sobre segundo al cuadrado. Recuerda las unidades de la aceleración, no se les olvide. Y en la componente Y, sería la suma de todas las componentes en Y, 5.2 entre la masa del disco de Hawking, sería 0.30. Fíjense que aquí no hay fricción, entonces no hay otra fuerza. Sería 17 metros sobre segundo al cuadrado. Ya encontraron las componentes de la aceleración. Recuerden que la aceleración también es un vector y tiene componentes. ¿Qué nos falta? Encontrar la magnitud de la aceleración, que es un vector. Y ustedes saben que para encontrar la magnitud, ya lo hicieron en la tarea. Simplemente suman las componentes al cuadrado y le sacan raíz. Será 29, aquí está, al cuadrado. Más 17 al cuadrado, le sacan raíz a eso y les va a quedar 34 metros sobre segundo al cuadrado. Y para el ángulo, porque no sabemos la dirección de la aceleración, sería simplemente lo que hemos hecho. Sería la componente, la tangente inversa de la componente Y entre la componente X. Entonces sería 17 entre 29 y sacarle la tangente inversa a eso. Y ya que le saca la tangente inversa, les va a quedar 30 grados. Entonces la aceleración tiene una magnitud de 34. O sea, es una súper aceleración. Y sí se nota, ¿no? Luego dan unos súper golpes en los discos de hockey. Y la aceleración es brutal para el pobre disco, ¿no? Hay veces que a la gente le pega, ¿no? Con esa aceleración y hasta les tira los dientes, ¿no? Por eso los porteros de hockey tienen esos trajes, ¿no? Porque los golpes son severos, porque va dirigido a ellos. Esas aceleraciones, ¿no? De los discos. Y tenemos que el ángulo con el que va dirigida la aceleración es 30 grados. Entonces fíjense que lo que pasó es que un problema físico, que es golpeas con dos bastones de hockey y les aplicas estas fuerzas, se convirtió en una suma vectorial, ¿no? Una suma vectorial. Tenías todos los datos. Simplemente había que despejar para encontrar a la aceleración. Es un tipo. Es un tipo de forma de resolver las ecuaciones. ¿Cuándo te piden la aceleración? Encuentra la suma. Te tienen que dar estos datos, evidentemente, para que tú sumes y dividas entre la masa y te dan la aceleración. Pero recuerden que la aceleración también es un vector. Entonces también tiene componentes regularmente, ¿no? Entonces fíjense siempre en la aceleración, ¿en qué dirección va? La dirección de la aceleración a veces es una suma vectorial. Entonces aquí si se fijan, la dirección es 30 grados positivos. Entonces la aceleración va a quedar más o menos por aquí. Va a quedar por aquí la aceleración. Es una... Y no se pone... Acuérdense que la aceleración es una fuerza y por lo tanto no se puede poner directo con el objeto. Se tiene que poner afuerita, ¿no? Un vector de otro color. Y con una dirección de 30 grados y una magnitud de 34 metros sobre segundo. Entonces cuando ustedes hagan su diagrama de fuerzas, no lo pongan junto con la aceleración. Siempre va a un ladito. Porque no va junto con... No está aplicando junto con las fuerzas. Es una consecuencia de la aplicación de fuerzas, pero no tiene nada que ver... No se pueden sumar aceleraciones con fuerzas, ¿no? Porque son diferentes cosas, ¿no? Entonces... Por aquí... No, dije 340. 340 porque también se puede hacer, ¿no? Hay dos formas. Recuerden que los ángulos, Adriana, hay dos formas de verlos. Aquí va 60 y va abriendo, va abriendo, va abriendo. Este ángulo pueden verlo de dos formas. Ahí sí depende de cada uno de ustedes, ¿no? De su estilo, ¿no? Entonces, si lo abren así a favor de las manecillas del reloj, tiene que ir negativo, menos 20. Pero puede ser que ustedes... Puede ser que ustedes lo tomen positivo, ¿no? En sus problemas. Y también es válido. Entonces, si ustedes giran esto positivamente, empieza así. Y este vector vino a dar hasta por acá, ¿no? Entonces sería 360, que es la vuelta completa, menos el 20, que sería este ángulo. Si le ponen así la vueltecita toda, sería 340. Es lo mismo. 340 grados o menos 20 grados es exactamente lo mismo. ¿Qué ventajas tiene hacerlo contra las manecillas del reloj? Que todo te queda positivo. Y así no estás sufriendo con los signos. A la hora de hacer las cuentas, te debe salir lo mismo que si hubieras tomado menos 20. Entonces, de las dos formas es válido. Por eso les decía que no pensaran que tienen que hacerlo como yo digo. Tienen que hacerlo como las matemáticas dictan. Y así son las convenciones, ¿no? Si tú vas a favor de las manecillas del reloj, se toma como negativo el ángulo. Entonces, que como lo vayan a hacer ustedes, hay como gusten, ¿no? Yo no impongo esa parte matemática, mientras esté correcto, menos 20 grados o 340 positivos es exactamente lo mismo. Para que ustedes sepan, no más aguas, aguas. Recuerden que a veces los profesores de matemáticas son medio especiales. Entonces, no vayan a llegar y ustedes hacerlo como ustedes dicen. Porque a muchos profesores no les gusta. A ellos les gusta que hagan lo que ellos quieran, o sea, como ellos lo hacen. Entonces, no se pongan a pelearse, porque no van a ganar. Simplemente vean cómo le gusta al profesor y háganlo como él dice. Porque así muchos profesores de matemáticas tienen que hacerlo como ellos dicen. Entonces, a veces así es el estilo. Y en lugar de estarse peleando, yo tengo la razón, no la tengo yo. No se pelean, hombre. El chiste es aprender y pasar. Entonces, si se pelean con el profe, pues los va a reprobar. Tengan cuidado con eso. Tengan cuidado. Yo alguna vez lo hice y no me combino. Entonces, ahí aprendí que hay que simplemente cuando alguien dice hágalo así, pues hágalo así. Al final es su materia. No pasa nada. Ustedes ya saben que no vale la pena discutir cuando la gente tiene un ligero poder. Entonces, y así son las reglas, pero así son las reglas. Pero en este caso, en física, somos un poquito más abiertos. Entonces, si ustedes lo hacen con 20 grados o 340, menos 20, o 340 es lo mismo. La cosa que yo quiero es que aprendan física, no que matemáticas nos pongamos a discutir quién tiene la razón. Ambos tienen la razón. Una persona que lo hagan con menos 20 o con 340 es lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, si el profe de mate les dice que hagan todo positivo, pues hágalo así. Porque luego pasa, ¿no? Que yo les digo una cosa y llegan con el de mate o otro profesor de mate, porque viene física 2, ¿no? Entonces, ahí hay muchas controversias donde, con física, de matemáticas 4. Entonces, este, no se peleen, ¿no? O no, con el profe, o no le digan, ay, pues ahora física me dijo, ¿no? Que lo puedo hacer como quiera. Pues sí, pero en física, ¿no? Este, ya me pasó alguna vez también. Entonces, no contradigan al profe, ¿no? Para que no los vea a reprobar, ¿no? Los mandarlos a PAE, ¿no? Se cursa, ¿no? Ok. Entonces, así se resuelve. Así se resuelve. Y tengan más cuidado con los ángulos, ¿no? Siempre vean cómo lo van a tomar, porque a veces va a diferir en lo que uno ve y lo que ustedes hacen. Entonces, si lo tomaron, yo preferiría que yo lo tomaran todo positivo, porque ustedes siempre los signos se equivocan. Pero, bueno, si ustedes ya saben que ustedes ya son buenos en signos, pues no tienen ningún problema. Eso es a gusto de ustedes. Vale. Entonces, bueno, luego el ser, güey, habla de la fuerza gravitacional, el peso, hace la distinción, echen un ojito a lo que dice Serwey. Siempre es bueno realizar los libros, porque ahí vienen muchos tips. Por ejemplo, Serwey viene con unos comentarios al margen. Esos, léalos, porque les da consejos, les da tips de errores que le cometen. El profesor Serwey tiene mucho más experiencia que yo dando clases, ¿no? Entonces, les da consejos de lo que siempre les pasa, ¿no? Y lo que detecta es los errores que cometen. Entonces, los comenta él al margen, ¿no? Entonces, esas, léalos, léalos, porque, pues, si él, si le pasa a los alumnos, les va a pasar a ustedes, ¿no? Entonces, siempre lean esos riesgos que él pone en los comentarios. Este libro lo tienen en Teams, ¿no? Entonces, completito, ¿no? Y lo vamos a estar usando, por cierto, para física 2, ¿no? Entonces, no lo pierdan, ¿no? Este, no sé si vayamos a regresar o no, pero de todos modos digital sirve, ¿no? Este, este creo que no está en la biblioteca, por cierto, este libro, es muy bueno, la verdad es muy bueno. Y tiene buen nivel, ¿no? Es un nivel bastante aceptable, ¿no? Entonces, hay otro, miren, este, les dice que peso un objeto, aquí les dice que, lo que les comentaba, ¿no? Que mezclan mucho peso con masa, ¿no? Este, y tengan cuidado, ¿no? No confundir peso con masa. Ya sé que en su vida cotidiana siempre es, hablan del peso, ¿no? De hecho, cuando van a ponerse a dieta, hablan de perder peso, ¿no? Y lo que están perdiendo en la dieta es masa. Y una vez que pierden masa, pues van a perder automáticamente, y están mezclando. Pero recuerden que el peso es una fuerza, y hacer fuerza también incluye en la suma de vectores, ¿no? Este, y aquí está otro, Que les dice que el kilogramo no es una unidad de peso. Tégan cuidado con eso, porque la unidad de peso son los newtons. Yo sé que cuando van al tianguis y van a comprar fruta o verdura, este, siempre lo piden en kilos, ¿no? Pero eso está mal, debería ser newtons, pero bueno, no se van a poder pelear con el verdulero, ¿no? No lo hagan, no van a ganar tampoco. Es como pelearse con el profe de mate, ¿no? Entonces, este, díganle kilos, ¿no? A las cosas, o se van a burlar de ustedes, ¿no? Entonces, ¿para qué pelearse con la gente, los simples mortales, ¿no? Dale desde el avión nada más, ¿no? Este, ok, entonces sabemos que la fuerza de gravitación siempre va dirigida al centro. Es que enojado o burlándose de ti, ¿no? Entonces, recuerdan que la gente del Olimpo, los del Olimpo, la gente de la Torre de Marfil, ¿no? La Torre de Marfil se supone que es un, es un, otra vez me preguntaban, ¿no? De que, ¿por qué el rosario, dicen, la Torre de Marfil ruega por nosotros, ¿no? Hora Pronovis, ¿no? Porque la Torre de Marfil es el lugar del conocimiento puro, ¿no? Entonces, cuando estás, que una Torre de Marfil ruega por ti, pues, quiere decir que los sabios van a considerarte y van a dedicarte una oración, ¿no? Es así, ¿no? Cuando vean a los, ustedes ya están, son habitantes del Olimpo, ¿no? Ya son más sabios que el verdulero. Entonces, si se burla a ustedes, pues, es como, no lo peguen, no digan nada, no digan nada. O bueno, quién sabe estar, si lo quieren ligar, igual, pero bueno, ¿no? No, no cambiamos de tema, ¿no? Este, tenemos entonces que la fuerza, hay que echarle un ojo a esto, que los comentarios que hace Serwey, con respecto al peso, ¿no? Muy importante porque ustedes, es nuevo para ustedes, hasta antes de la clase de física, ustedes hablaron de peso, ¿no? Y decían en kilogramos, ¿no? Entonces, lo van a seguir haciendo, porque la gente de alrededor de ustedes lo sigue haciendo, ¿no? Cuando hagan la cena de Navidad, pues, van a hablar del peso de las cosas, ¿no? Cuando estén haciendo la cena, entonces, no le van a decir a su mamá, ¿no? Eso no es peso, eso es Newton, no digas tonterías, no seas burra, y chin, pues, va a volar en la cachetadota, ¿no? Entonces, no hagan eso, ¿no? Luego no van a echarme la culpa a mí, ¿no? Ok, entonces, si saben, una persona en la luna, ahora entienden, ¿no? Porque en la luna, como el peso cambia, porque la gravedad de la luna es más pequeña, los astronautas, han visto ese video, está muy gracioso, ¿no? Si no se los pongan en el grupo, hay uno que ponen a un video de los astronautas que están haciendo cosas, recolectando cosas en la luna, y este, pero le ponen, lo ponen a dos de velocidad más, el doble, ¿no? Entonces, es muy chistoso, pasan teletubis, ¿no? Porque, como pesan menos, las rodillas funcionan diferente, ya no pueden doblarse, porque la rodilla solamente se dobla con el peso del 9.8, la gravedad, ¿no? Entonces, cuando deja de actuar el 9.8, las rodillas dejan de funcionar, ¿no? Así estamos diseñados para vivir en la Tierra, ¿no? Entonces, caminan como de brinquitos, ¿no? Como osos de peluche, ¿no? Ya ven que los osos de peluche no tienen rodillas, bueno, Ted sí tenía, pero, o como los teletubis, o no sé, cualquier figurita esa, ¿no? Que no pueden doblar las rodillas y van dando brinquitos, ¿no? Incluso cuando se caen, es una bronca, si se fijan, y bueno, les voy a poner el video, si lo han visto, un astronauta cuando se cae, levantarse, no se levanta como lo hacemos nosotros, ¿no? Que ya, primero volteas a ver si nadie te vio, ¿no? Y después, apoya las manos, y dobla las rodillas para levantarte. Lo que hacen ellos, cuando se caen, cuando se caen, como las rodillas no sirven, usan la espalda, Se impulsan con la espalda, ¿no? Entonces, se mueven muy chistoso, para, porque el peso cambia, y la gravedad es diferente. Entonces, las rodillas dejan de ser útiles, ¿no? Es curioso, es curioso que las rodillas solamente funcionan con la gravedad de 9.8. Y bueno, aquí este, viene, léanlo, léanlo, para por si tienen confusión, es importante que, si otro profesor lo explica mejor que yo, adelante, ahí está, ¿no? Entonces, bueno, vamos a, lo que nos interesa es las matemáticas, ¿no? Después voy a hablar de la tercera ley de Newton, siempre se debe cumplir, cuando ustedes tienen, están resolviendo problemas, deben checar que la segunda ley, la tercera ley se cumpla, siempre las fuerzas deben, pueden aparecer en pares. Entonces, si les quedan en pares, algo está pasando, o no están entendiendo, o no están tomando bien las fuerzas, o el problema les dijo que no consideraran la fuerza de reacción, también es válido, ¿por qué? Porque le están haciendo la vida más fácil, pero siempre chéquenlo. Por ejemplo, en los problemas de que no hay fricción, las fuerzas quedan desbalanceadas, no se cumple la tercera ley. En el problema del disco de hockey, se fijan, están las dos fuerzas, pero no tienen reacción, ¿no? Esta debería tener una reacción hacia acá, y esta tendría que tener una reacción hacia acá. Pero como les dijeron que no hay fricción, entonces, sí la hay, y hay una reacción muy pequeña, pero no la consideran para que ustedes no estén sufriendo. Entonces, sí existe. Nada más que aquí el problema les dijo que no la consideraran. Vamos a hacer a un lado, lo que el problema les dice es, háganme un lado tantito a la tercera ley, no la tomes en cuenta para que no te complique la existencia. Es lo que está pasando, porque quedan desbalanceadas, ¿no? Las fuerzas aquí no hay, no hay ninguna reacción aquí, ni tampoco acá, y debería haberla. Entonces, no la ponen para que te concentres nada más en suma de fuerzas. Es un problema para que tú aprendas a sumar nada más, no para que filosofes, entonces, pero sí, si quieres checar la tercera ley, tendrías razón, no está la tercera. ¿Y cuando está en reposo? Cuando está en reposo, están equilibradas las fuerzas y siempre, ahorita vamos a ver, hay una reacción siempre, ¿no? En el caso, por ejemplo, ahorita que estás sentado, ahorita, hay una reacción, estás en reposo, tú con tu trasero estás empujando la silla, bueno, todo tu cuerpo, es el peso, y la reacción es la normal, la que empuja, la silla te empuja a ti. ¿Qué pasaría si no estuviera la normal? Pues te hundirías, ¿no? Como en unas arenas movedizas, ¿no? O algo así, no sé qué pasaría, pero no tendrías ninguna fuerza de reacción que te sostuviera. Entonces, es cuando sucede la famosa arenas, desmovedizas o algo así. Entonces, a pesar de que estás en reposo, todas las sumas están sumando cero, y por lo tanto, hay una reacción que aparece, la normal aparece como una reacción del piso, cuando pones objetos, o tú en una silla en tu cama, donde estés, ¿no? Entonces, eso es importante que lo consideren. La tercera ley siempre se cumple, siempre. O sea, no puede ser de que, no, bueno, a menos que me estén diciendo que no la use, pero siempre se tiene que cumplir en la realidad, ¿no? En el caso del disco de hockey, el hielo tiene una reacción muy pequeña. Tiene la misma fuerza, pero vamos, es sobre el palo de hockey, el bastón. Entonces, no aparece ahí, y tendría que estar la fricción, una vez que se mueve, ¿no? Pero no aparece porque se lo están quitando, ¿no? Entonces, tengan cuidado, tengan cuidado, siempre las fuerzas deben aparecer en pares, y en el caso del golpe del disco de hockey, la reacción sería sobre el disco, el bastón de hockey, pero no lo ponen para que no se me hagan bolas, pero siempre les recuerden que hay una reacción, siempre, siempre, ¿no? Entonces, lo que a ellos siempre se les olvida, les digo que Hollywood ha hecho mucha labor sobre la tercera ley, ¿por qué no les gusta ponerla? Porque deja de ser impresionante en muchas cosas, entonces la quitan, ¿no? Imagínense si la tercera ley obedeciera a los de Marvel, ¿no? Pues no, explotaría las fuerzas que aplica Hulk, por ejemplo, son tan brutales que aplicarían sobre él también, entonces ya hubiera explotado, ¿no? Digo, tiene cuerpo, tiene masa, ¿no? No hay masa que aguante, ¿no? Entonces, pero bueno, y así muchos objetos, ¿no? Cuando, o, o, no sé, han visto las típico, las que les guste, aunque se lo nieguen mucho, les gusta Dragon Ball, ¿no? Cuando avientan estos poderes, ¿no? Salen con una fuerza brutal, ¿no? La tercera ley de Newton nos diría que también esa fuerza aplicaría sobre el, este, Goku, por ejemplo. Entonces, este, pues, saldría volando exactamente con la misma fuerza hacia atrás. Y evidentemente eso no se vería tan espectacular, ¿no? Entonces, cuando avientan su poder siempre se quedan quietos, ¿no? Sale el poder del cuerpo, este, y no hay ninguna fuerza de reacción. Entonces, ustedes se quedan con esa idea, ya psicológicamente, de que la tercera ley de Newton no vale, ¿no? Este, no, si vale, ¿cómo no? Este, por eso hay mucha gente que no la toma en cuenta cuando está practicando algún deporte, y bueno, ya sabemos las consecuencias, ¿no? Entonces tengan cuidado con la tercera ley, ¿no? Siempre es la que menos, menos, eh, usan, este, o toman en cuenta por, yo digo que es por Hollywood, ¿no? Yo digo que es por Hollywood, que, tantas películas, incluyo, incluso yo, este, tantas películas que nos han educado, que creemos que esto no es, que la tercera ley no se cumple, ¿no? No, si se cumple, ¿cómo no? Siempre lo va a hacer, ¿no? Entonces, es la más difícil, fíjense que la gente, en la época de Newton, la tercera ley no causó tanto problema como la primera, la primera les causó mucho filosóficamente hablando, y a ustedes ya no les causa tanto la primera, sino la tercera. Entonces, yo pienso que la diferencia entre los frailes de aquella época y ustedes, pues es la del cine, ¿no? Ellos no tenían cine, ¿no? Y ustedes sí. Entonces, eh, y a mí cuando yo aprendí estas leyes, igual, ¿no? También vean muchas películas de superhéroes, ¿no? Estos de acción, y los de aéreos de acción nunca se les cumple la tercera ley, ¿no? Entonces, qué raro, ¿no? Pero bueno, así es. Aquí me preguntaban, cuando estaba un objeto en reposo, por ejemplo, este monitor de computador, está en una mesa, Hay una fuerza de, eh, el peso que está aplicando sobre la, eh, la mesa, pero también la reacción de la normal, ¿no? Que es la, la tercera ley, ¿no? Si no existiera esa normal, quiere decir que estaría flotando, incluso flotando, y ya vamos a ver después de eso en la, en la, en la cuarta ley, regresando de vacaciones, que aún flotando, la, la tercera ley aplica, ¿no? Entonces, aguas ahí. Y obviamente vienen, eh, los consejos que les da ser, güey, ¿no? Este, siempre, lean, no sé, si no les gusta leer la parte de, de esa flojera o eso, no lo hagan, lean con gusto, ¿no? Pero esto sí, échale un ojo, ¿no? A estos consejos que le da ser, güey, ¿no? Porque son a veces, sí. Porque en, en la imagen de arriba, hay varias flechas, ¿no? Donde está como en la mesa y así, y ya cuando está como en libre, ¿por qué se va por ahí sin dos flechas? Lo que pasa es que está consiguiendo el total, ¿no? Entonces, eh, vamos a, vamos a leer, ¿no? Dice la figura, cuando un monitor de computador está en reposo sobre una mesa, las fuerzas que actúan sobre el monitor son la fuerza normal y la fuerza gravitacional, ¿ok? Entonces dice, la reacción a N es la fuerza MM que ejerce el monitor sobre la mesa. La reacción es la, a FG es la fuerza TM que ejerce el monitor sobre la Tierra. Entonces, el diagrama del cuerpo libre, el diagrama del cuerpo libre, este sería el total, ¿no? Si serían, lo pueden poner así, si se fijan aquí hay uno, es la fuerza de gravedad y la fuerza de la Tierra sobre la mesa. Y esta es la tercera ley. Y la fuerza de la, eh, como le ponen aquí la, eh, masa de la Tierra, es decir, la Tierra ejerce sobre ti. Pero vamos, esa casi nunca se pone, ¿no? La de la, acuérdense ustedes que en caída libre, si ustedes se ponen a pensar en la caída libre, por ejemplo, la que vimos al principio, eh, la fuerza del peso sería hacia abajo, ¿no? Pero, ¿cuál es la reacción? Yo cuando llevé esto, no sé si Hachim me acuerdo, que, ¿cuál sería la reacción? Si nada más estás cayendo, ¿no? No hay ninguna fuerza, quitando el aire, ¿no? Quitando el aire, se supone que ya quitaste el aire, pues nada más tienes un vector, que es el de abajo, el tu peso, ¿no? Que está, está jalándote hacia la Tierra, ¿no? ¿Y cuál era la reacción? Y pues siempre estuve, mi profesor creo que era ingeniero, ¿no? Pues nunca me supo decir, este, o nada más me caltinfleó, ¿no? Eh, es que no estás considerando a la Tierra. La Tierra te jala, bueno, te empuja hacia el centro a ti, y tú jalas a la Tierra hacia ti. Ese es el punto. Entonces, obviamente nadie considera eso, ¿no? ¿Por qué no se pone? Porque la fuerza que tú ejerces sobre la Tierra es tan pequeño que se desprecia, ¿no? Y nada más queda el vector de caída libre, ¿no? Que es tu peso, nada más. Entonces, regularmente no se pone, la Tierra regularmente no se pone, ¿no? Porque es tan pequeña la fuerza que ejerce el monitor sobre la Tierra, empujando la Tierra, jalándolo hacia ella, que prácticamente, pues es muy pequeño, ¿no? Pero recuerden que sí existe. Entonces, pero para efectos prácticos nada más consideramos entonces, esto no se va a poner porque es la Tierra. Tú la, la fuerza que ejerce el, el que lo jala, ¿no? Monitor hacia, hacia, hacia él la Tierra. Pero pues, no se va a mover la Tierra hasta que yo sepa, ¿no? Entonces nada más se va a considerar la fuerza normal en la mesa y la fuerza del peso, nada más, ¿no? Nada más esos dos. La, en la reacción, recuérdense que cuando es contra la Tierra, pues también está. Pero tengan en cuenta que, pues no se pone, ¿no? Porque la Tierra, esa, esa reacción es una fuerza, la misma magnitud, pero la aceleración es tan pequeña, pero tan pequeña que la Tierra que yo sepa no se mueve porque tú caes, ¿no? Pero ahí está, hay simetría, ¿no? Y entonces yo siempre tuve esa duda, ¿no? ¿Por qué? Cuando caen, caen, caen libre, ¿por qué la tercera ley no se cumple, ¿no? ¿Por qué nada más estás cayendo? Nada más este peso. ¿Y dónde está la reacción ahí? Se nos olvida que las reacciones en la Tierra, tú jalas a la Tierra también, ¿no? ¿Ok? Entonces por eso aparecen esas cuatro. Pero en realidad... Gracias, profe. Sí, en la práctica es esta nada más, ¿no? La de... La mesa es la que vemos, ¿no? La otra no la vemos tan pequeña que... Pues no. No se... No filosofen, ¿no? No esas cosas, ¿no? Sí está bueno filosofar un ratito, pero... Pero siempre es bueno preguntar cuando surgen esas cuestiones filosóficas, ¿no? Pues bueno, este ser, güey, las siguientes preguntas... Ay, lean, échale un ojo a estas que son... Que no hay matemáticas. Lo que quiero ver son las matemáticas, ¿no? Para si hay dudas cuando estén leyendo. Alguien me preguntaba, aquí está, ¿no? ¿Qué pasa cuando tienes equilibrio? La suma de las fuerzas, recuerden, debe de ser cero. Por ahí hay unos memes, este... Vi que son erróneos y dejan ideas erróneas, ¿no? Entonces es bueno recordar que, por ejemplo, que dice que te amo con todas mis fuerzas, ¿no? Entonces, y como la suma de todas las fuerzas es cero, entonces no te ama, ¿no? Bueno, está chistoso, pero recordamos que solamente suman cero cuando están en equilibrio, si no, si hay aceleraciones, ¿no? Entonces, en el caso del péndulo, bueno, en el caso de esta lámpara, la fuerza de tensión de la cadena y el peso están equilibrados, ¿no? Entonces, una vez están equilibrados, no se mueve, y por lo tanto, la suma de todas las fuerzas es cero, ¿no? Entonces está en el equilibrio. Que algo esté en equilibrio, no quiere decir que no haya, este... que la aceleración de la aceleración es cero, pero sí hay fuerzas, nada más que están sumando cero, ¿no? Es la... Es el principio del arquitecto. No sé si alguno de ustedes tiene el gusto, el sueño de estudiar arquitectura, de aquí del grupo, este... Pero los arquitectos estas, desde que empieza la carrera, hasta que termina, este... Tiene que estar esa... Esa es su coacción, ¿no? Todos sus diseños, todos sus diseños de sus edificios bien locos, ¿no? Sus casas, ¿no? Así bien artísticas, debe cumplir esto, ¿no? Que la suma de todas las fuerzas sea cero, ¿no? Porque entonces llegan con el ingeniero civil, dan los planos de sus ideas bien locas, y de repente se dan cuenta de que el ingeniero se va a dar cuenta que no suma cero, y que les va a dar sus zapes, ¿no? Y lo tienen que rediseñar otra vez, ¿no? Por eso los ingenieros no se complican, ya sean edificios cuadrados, feos y grises, ¿no? Porque ellos no se preocupan por la estética, ¿no? Nada más que no se caigan, Entonces, por ejemplo, había un arquitecto muy famoso, Mario Panic, ¿no? Fue el que hizo las torres de satélite, ¿no? Entonces él tuvo que haber, hacer un diseño, estaba muy bonito, pero tenía que diseñar que las torres no se cayeran, ¿no? Si se fijan, están como una subidita, ¿no? Entonces tiene un ángulo, las fuerzas que aplican sobre las torres de satélite, y por lo tanto, deben, de alguna forma, yo no soy arquitecto, no sé cómo lo hizo, pero para que no cayera, ¿no? Si se fijan, tienen ángulo, las torres de satélite están en ángulo, porque el piso está como en bajadita, quiere decir que estás en un plano inclinado. Entonces, cuando lo diseñó, tuvo que considerar el ángulo de la pendiente, de la subida de ese cerrito, ¿no? Está ahí, no había periférico cuando lo hizo, ¿no? Entonces, era como una carretera. Entonces diseñó esas torres de satélite, y para que no cayeran, tuvo que sumar las fuerzas cero. Esto tuvo que diseñar de tal forma que, considerando el ángulo, que bueno, creo que todos ustedes han pasado por las torres, saben que no están en un plano, están en una bajadita, en una pendiente. Entonces, él para hacer esta ecuación, tuvo que haber hecho suma de vectores, y tuvo que haber hecho la suma cero, en su diseño, y diseñarlas de esa forma, ¿no? Que como le, ahí sí, no sé, yo nunca he visto los planos, hay la gente que le gusta arquitectura, debe haber algún libro, de cómo se diseñaron, hay muchos, no, son muy caros, es lo malo, los de arquitectura, están muy bonitos los libros. Pero ahí vienen, seguramente hay alguien que, viene la historia de las torres de satélite, o el trabajo de Mario Pani, ¿no? Que él, dicen, también estuvo, él soñó con que, cuando él estaba, él soñó, no había nada, eran puros cerros, ¿no? Ahí alrededor de satélite, bueno, toda esa zona, y él soñó una ciudad, por eso le puso satélite, ¿no? Que eran, iban a ser ciudades pequeñas alrededor de la ciudad, donde tuvieran todos los servicios, ¿no? Este, y obviamente pensó en la gente que iba a andar de clase media alta, alta, entonces diseñó la ciudad de tal forma que satélite, y a caballo, ¿no? Que iban a andar a caballo, haciendo equitación, ¿no? Y diseñó un poquito las arboledas, más que se murió, ¿no? Entonces por ahí debe quedar todavía, este, rezago de lo que diseñó para arboledas, que era bebederos para caballos y todas esas cosas, pero bueno, esa era la idea de este Mario Pani, hacer ciudad, y aparte le ganó la invasión de la gente, ¿no? Entonces ya cuando vio que ya estaba todo invadido, ¿no? Pero se fijan que dos ciudades satélite, ¿no? Quedó este, con la forma de estar muy, los arquitectos no les importa la parte, les gusta la estética, ¿no? Entonces por eso, ciudad satélite quedó toda en círculos, ¿no? Las calles son bien complicadas, ¿no? Porque es más estética de arquitecto que algo práctico, y lo más práctico son calles cuadras, bueno, líneas rectas, ¿no? Entonces bueno, les quedan los circuitos ahí bien raros, ¿no? Este es un diseño de Mario Pani, es una ciudad pensada por Mario Pani, entonces, y era con las torres satélite, y estas tienen que sumar cero, si no, ya se hubieran caído, ya se hubieran caído, porque la gravedad hubiera actuado sobre las torres, o le hubieran tenido que poner algo que, la gente que diseñó la torre de Pisa, por ejemplo, no sé si la han visto la clásica, pues se le olvidó, no sabían las leyes de Newton, recuerden que las torres de Pisa estaban desde la época de Galileo, y en esa época no conocían las leyes de Newton, entonces cuando hicieron la torre, pues se les olvidó que tenía que sumar cero, porque no se les olvidó, simplemente no sabían, ¿no? Entonces, pues ya saben que la torre de Pisa ya se hubiera caído, nada más que la han reforzado, precisamente tensando, con cables, con cuerdas, bueno, con cadenas, para que no se caiga, porque sigue inclinándose, entonces le pusieron cadenas para que no se cayera, y así hay muchos edificios antiguos, si se fijan, por ejemplo, la catedral, si han ido al centro, está chueca, pero eso por el piso que ha estado como sumiéndose, nadie tomó en cuenta que había una fuerza que no iba a sostener, la normal, la normal que aparece en la casa, no es tan normal, sino el suelo no ejerce tan tan normal, entonces le va a ganar el peso del objeto, en este caso la catedral, y por eso se está enchuecando, y está bien chueca, si la han visto, que han entrado, entren, si se puede, ahí se persinan, y dense cuenta que la gente que hizo se le olvidó que la normal de un piso fangoso no hace una reacción como quisiéramos, entonces por eso la catedral está enchuecándose, y así muchos cuando aparecen fuerzas externas recuerden que ya la suma no es cero, que sería un temblor en un caso de edificios, entonces se rompe el equilibrio y es cuando tienes que diseñar, recordar que tienes que tener alguna tecnología que contrarreste la fuerza externa que aparece y hace que aparezca la segunda ley, por eso muchos edificios se han caído, la torre latino siempre fue pensada con que iban a aparecer fuerzas externas y por lo tanto pues se han pasado como 20 temblores y ahí sigue la torre latino, ha visto caer muchas cosas, entonces también se tiene que tomar, bueno la gente que va a estudiar todo esto tiene que ver, esto es su vida, segunda ley de Newton, entonces para que lo tomen en cuenta, ahora que se vayan a estudiar ingeniería civil o arquitectura, ok, bueno entonces por ejemplo en el caso del candelabro en el caso del candelabro tenemos solamente dos fuerzas que la tensión de la cuerda bueno la cadena y el peso aquí está, entonces tienen que sumar cero, si ustedes ponen un eje coordenado aquí imaginario donde reducen a un punto el candelabro entonces lo que va a pasar es que la tensión va a quedar en la parte positiva y el peso va a quedar en la parte negativa, entonces al sumarlas va a quedar tensión menos el peso y aquí está nada más es lo único que hay y la segunda ley nos dice que como no hay aceleraciones debe ser igual a cero y aquí está entonces por lo tanto si ustedes despejan esto pasa sumando quiere decir que algo que tenía que tenerse es cierto que la tensión debe, la fuerza de tensión debe ser igual a la fuerza del peso para que se sostenga si no fueran iguales o se moverían o ya se hubieran caído entonces cualquiera de las dos cosas entonces sabemos que hay muchas fuerzas externas que están interactuando aquí pero no lo vamos a tomar en cuenta porque por ejemplo luego puede entrar un aire vientos entonces ya no sería cero empieza a ondular a oscilar esto entonces bueno consideramos que no hay nada nada más está quietecito ahí entonces como no hay fuerzas externas pues la tensión es igual al peso ese es el equilibrio la suma de todas las fuerzas debe ser igual a cero si es vectorial si tienes ángulos entonces serían las fuerzas en Y suman cero y las fuerzas en X suman cero entonces eso de eso se trata ¿qué pasa si tenemos una fuerza externa? ¿qué pasa si tenemos una fuerza externa? lo que habíamos visto ¿no? se rompe el equilibrio a pesar de que en el eje Y no hay aceleraciones porque no está subiendo ni bajando lo que va a pasar es que tienes una fuerza en X y esta si va a estar acelerando porque la persona está aplicando una fuerza y por lo tanto no hay un equilibrio y se rompe el equilibrio y por lo tanto aparece una aceleración entonces se fijan en el Y sigue estando en equilibrio ¿no? la normal es igual al peso no se acelera en el eje Y pero en el eje X si se está acelerando entonces la tensión de esta cuerda debe ser igual a masa por aceleración hay una aceleración en X y por lo tanto la aceleración en X y la tensión entre la masa porque despeja ahora porque si me dicen que aparecen en par la tercera ley nos dice eso porque donde está el par de reacción de aquí y tienen razón debería estar pero no lo ponen porque suponen que no hay fricción y bla bla para hacerlo más fácil ¿no? pero sí debería estar y nada más tomen en cuenta que esto no está para hacer la vida más fácil no que no se cumpla ¿vale? a veces la tercera ley también se confunde porque como se lo están poniendo más fácil no les ponen reacción para que no se compliquen pero recuerden que aquí hay fricción entonces en ese problemita tienes la reacción del piso que es esta la normal pero no hay reacción de esta fuerza ¿no? y sabes que la hay ¿no? hay una reacción en contra que es la fricción ¿no? eso va a pasar nada más que no lo ponen por hacerles la vida más fácil que no salga una supersuma ahí ¿no? entonces te han cuidado ahí te han cuidado ahí siempre la tercera ley se debe cumplir y en sus problemas también se tiene que cumplir a menos que digan no uses fricción ah bueno no la tercera ley pues como que la hacemos la ponemos abajo una alcombra ¿no? ¿vale? entonces eso es lo que pasa fíjense que la tensión esta es la aceleración hay una aceleración en X y en Y no hay porque no sube ni baja ¿no? no está acelerando en el eje Y y por lo tanto la normal va a ser igual al peso ¿por qué? porque la suma es igual a cero ¿no? entonces fíjense muy bien cuando hay equilibrio ¿en equilibrio en dónde? en el eje X o en el eje Y o en ambos ¿no? en ambos puede ser que nada se mueva en el eje Y ejemplo un elevador ¿no? un elevador que se mueve el riego acelera en el eje Y pero no acelera en el eje X los elevadores ¿no? entonces la aceleración aquí sería en el caso un elevador que sube y baja este sí sería fuerzas en Y por lo tanto aceleraciones en Y pero en X no hay nada entonces eso es como las cosas que uno debe considerar para resolver las ecuaciones de Newton ¿no? entonces ahí le echan aquí les da Servway les da una estrategia digo esto es una estrategia que funciona para muchas personas puede ser que ustedes ya no tengan que hacer esto porque ya lo dominan entonces se saltan muchos pasos ¿no? entonces cuando uno está aprendiendo apenas es bueno empezar paso por paso no quieran correr cuando no saben caminar entonces háganlo paso por paso no se lo salten ¿no? porque no si lo saltan a veces se equivocan porque se salen saltando pasos que solamente los puedes saltar cuando ya dominas algo ¿no? entonces la gente que dibuja por ejemplo no sé no sé si aquí dibuje gente pero sabe por ejemplo cuando empiezas yo por ejemplo no sé dibujar me ponen a hacer circulitos ¿no? y ovalitos ¿no? para hacer una figura entonces tengo que hacerlo así ¿no? porque yo no sé dibujar sí es cierto pero pero la gente que no ya sabe pues va directo al rostro ¿no? no hacen circulitos ni hacen nada simplemente dibujan yo hago circulito porque porque quedan más proporcionales si haces la base del circulito y las líneas sí está bien porque pues no dominas no dominas pero en cuanto ya dominas la técnica ya no tienes que hacerlo pero tarda uno para dominar cualquier cosa jóvenes o si están jóvenes si van a quieren aprender a hacer algo es un momento de muy buena edad porque son 10 años para dominar algo cualquier cosa el cerebro en 10 años domina algo entonces si ustedes aprenden a dibujar desde ahorita ahorita tienen 16 años más o menos a los 26 si lo siguen haciendo constantemente durante 10 años ya van a tener van a ser másters de eso entonces considérenlo que tarda uno en dominar algo entonces de aquí a que deja uno hacer circulitos ovalitos y eso este tarda uno y hasta que ya dominas ya eres máster del dibujo a lápiz o a carbón has visto esos videos de la gente que dibuja rostros o cosas ya no dibuja circulitos ni ovalitos que va directo al ojo a la nariz a las sombras del rostro y uno que yo quiero hacerlo igual pues me queda bien raro entonces igual a esas recetas de cocina recuerden que la gente que está dándole recetas en youtube ya lleva años de experiencia cocinando no esperen que les salga igual entonces para que lo tomen en cuenta aplica también para la ley de newton ustedes no tienen experiencia entonces no se salten pasos no dejen dibujar los circulitos ovalitos se espera en la solución de los problemas que todos los pasos los sigan siempre ¿por qué? porque no la tienen la experiencia es normal nadie nadie está sabiendo entonces no se los brinquen ustedes muchas veces brincan los pasos porque les da flojera porque ya sienten el máster cualquier cosa no lo son la única experiencia que tienen de física es en la secundaria y eso me dio experiencia porque ya sabe uno las historias de los profes o maestras de física como eran entonces no la tienen acaban de empezar entonces no esperen que todo les salga también es como esperar de enojarse porque no sabes pues es que no te saltes pasos aquí está es una guía para que ustedes vayan haciéndolo poco a poco no se brinquen pasos una vez que no se brinquen pasos les van a salir las cosas lo único que les va a faltar serían las matemáticas ese es el problema de física siempre porque uno espera que ya tengan experiencia en matemáticas ya van un año ya van un año de matemáticas al menos pero ya sabemos las historias ya se les olvidó todo y no practican cualquier historia siempre pasa entonces no practican matemáticas entonces nada más se preocupan por pasarla el problema de las matemáticas es que las van a requerir para muchas cosas entonces no hagan eso por favor si hicieron eso de pasarla está bien pero en vacaciones pónganse al corriente practiquen 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 nada más porque lo van a requerir muchos de ustedes van a meter estadística entonces se requiere saber sumar saber se quiere resolver ecuaciones lineales entonces si no sabes pues entonces no vas a entender nada y te va a entrar la desesperación porque ya quieres salir en tres años tengan cuidado física sí se les puede medio olvidar pero las matemáticas que utiliza la física no tengan cuidado con eso esto porque por ejemplo al jabralineal la van a llevar casi todos los que lleven algo en economía por ejemplo en actuaría en biología entonces parecería que no vas a llevar esto de vectores y si lo vas a llevar entonces advertidos están muy bien entonces tenemos un problema de equilibrio es el yo bueno aquí le puse un semáforo este selway pero en realidad sería como un una piñata si ustedes quieren verlo fíjense aquí donde están es muy importante que sepan que algo que está en equilibrio de esta forma fíjense bien donde están actuando todas las fuerzas uno pensaría que es como el clásico que es sobre el objeto en el semáforo ahí van a poner el semáforo en el eje coordenado lo hacen a un punto porque no está girando lo rendizan en una masita y lo ponen en el centro mal porque no se están fijando donde están aplicando todas las fuerzas y ya hicimos este problema en una en la tarea de vectores pues se los puse también para que se acordaran que las fuerzas no están aplicando en el semáforo o en la piñata sino en el nudo el nudo es el que está sintiendo todas las fuerzas entonces el nudo es el que se pone aquí está el nudo se va a poner en el centro no el semáforo porque si ustedes ponen el semáforo en el centro lo que va a pasar es que la única fuerza que siente el semáforo es la tensión de la cuerda que está aquí la 3 estas no la siente estas no le importan porque no lo están aplicando sobre el semáforo nada más están aplicando la tensión 3 y ya entonces sería un error poner al semáforo en el centro y no el nudo fíjense estas cosas son detalles siempre fíjense donde está aplicando todas las fuerzas y en este caso si se puede ver es el nudo o bueno lo que está aquí regularmente es un nudo o una luego le pongo una argollita lo que sea ahí entonces esta argollita o este nudo va en el centro y ahora sí este nudo que siente bueno primero el peso del objeto que sería aquí está la fuerza del peso y la reacción que sería la tensión 3 que aquí está la tensión 3 la pone en realidad la tensión 3 la estás poniendo así porque es igual fíjense este aquí el cergo y se lo brinca o no sé si lo diga aquí en su comentario pero sabemos que está equilibrado entonces la tensión 3 ya sabes automáticamente que la tensión 3 debe ser igual al peso entonces para no poner peso simplemente pone tensión 3 hacia abajo porque es igual al peso si no fueran iguales ya se hubiera caído entonces por eso lo pone directamente Servi sin avisarles detalles que uno cuando ya empieza a leer a profundo leer entre líneas los libros muchos de ustedes no tienen esa práctica porque no practican si leen muchos de ustedes pero no tienen esa práctica de leer entre líneas entonces eso lo adquiere uno conforme va no nada más leyendo sino comprendiendo lo que está leyendo lectura de comprensión lo clásico entonces aquí está por eso parece T3 hacia abajo es como si aquí está arriba pero recuerden que en el equilibrio el peso y la tensión 3 deben ser iguales si no ya se hubiera caído el semáforo la piñata entonces en lugar de poner el peso aquí pone directamente T3 sin avisarles sin avisarles pone directamente la tensión 3 de ahí esa es la razón esa es la razón de por qué la pone él ahí fíjense que yo de verlo aquí ya más o menos quizá mira aquí está pero a lo mejor usted los confunde mucho eso pero ahí está ¿por qué pone T3? porque está en equilibrio y es igual el peso puede poner el peso pero para hacer el diagrama quiere sumar todas las fuerzas de tensión entonces lo cambia luego ya sin avisarles y luego es otro cambio sin avisarles que aquí está está en el techo aquí y el ángulo es con respecto está el techo entonces de repente aparecen estos ángulos aquí el 37 y el 53 él presupone como todo buen profesor de física presupone que lleva un curso de ángulos y de ángulos semejantes sabemos que el ángulo semejante este y este en el horizontal son los mismos y este y este son los mismos son cuando ponen dos paralelas y le dibujan a diagonal los ángulos que aparecen ahí cuando tienes ángulos semejantes no les avisó y él presupone que usted ya sabe y si no saben pues van y buscan un libro entonces es como que lo que presupone siempre un profesor un buen profesor que ustedes saben algo y que si no lo saben van y van a buscarlo porque no es motivo del curso enseñarles eso entonces tengan cuidado tengan cuidado porque por ejemplo a mí cuando llevan un curso un ejemplo necesitan saber algo de física en algún curso de química van a llevar optativa de química 3 por ejemplo entonces a lo mejor el profesor presupone que yo les enseñe algo y no es cierto entonces no puedo abarcar todo el temario a veces o se me olvida entonces ustedes lo compensan no puede uno a veces uno uno es humano no se les puede dar todo o se olvida entonces a lo mejor el profesor de matemáticas y era bueno pero no les enseñó esto de los ángulos entonces vayan y chequen ángulos semejantes en un libro de matemáticas para que vean de dónde sale esto pero se puede porque dices bueno tengo los ángulos en la vertical aquí arriba pero ¿cómo lo paso acá? bueno así se pasa este todavía tienes los tres vectores los tres salen del origen los tres salen del origen y este tiene ángulo de 53 grados positivos evidentemente y este recuerden que el autor a él le vale gorro los signos porque los domina entonces él los va a poner como están así negativo lo va a dejar en 37 negativo si ustedes lo quieren pasar a positivo de la tensión 1 pues acuérdense que todo esto 180 le tienen que restar a 180 37 y les va a dar este superangulote entonces por eso por eso recomiendo que lo hagan pero si se les hace muchas bolas entonces déjenlo en 37 pero va a quedar un signo negativo hago eso ahí vale entonces ya tienes tres vectores tiene la tensión 1 la tensión 2 y la tensión 3 vamos a ver qué nos preguntan primero ya estamos ahí alocándonos pero no sabemos ni cómo hacer entonces el semáforo ya les dan el peso 122 newtons y por lo tanto es la tensión 3 la tensión 3 122 son iguales un cable y otro dos cables sostenidos en un soporte con la figura 510A los cables superiores fueron un ángulo de 37 y 53 con la horizontal estos cables superiores no son tan fuertes como el cable vertical estos son más como de no sé de mecate de plástico de tendedero de acero y se romperán si la tensión en ellos supera los 100 newtons es decir que si esta tensión y esta tensión son 100 newtons pues se va a caer les ha pasado a algunos de ustedes cuando los ponen a jalar la piñata como ya son grandes ya no los ponen no los dejan agarrar dulces sino los ponen a dale 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 a jugar con la piñata entonces pero que a veces les ponen mecates muy delgados y ahí ves que se ha roto se ha roto porque no aguanta la tensión en el cable y se cae la piñata solita entonces dice la pregunta es ¿el semáforo permanecerá colgado en esta situación o alguno de los cables se romperá? ¿cómo sabemos? está en equilibrio no hay aceleraciones entonces la suma de las fuerzas debe ser cero siempre ahora ¿cómo sabemos que va a romper? bueno si en T1 o T2 nos sale que la tensión es mayor a 100 newtons entonces ¿qué nos están dando? tenemos la tensión 3 ya sabemos cuánto vale que es 122 newtons porque es el peso lo que no sabemos es cuánto vale T1 y T2 la magnitud la magnitud conocemos su ángulo y conocemos el ángulo de acá pero no conocemos la magnitud de T1 y T2 es lo que tenemos que hacer encontrar las magnitudes pero para encontrar las magnitudes estamos en encontrar las componentes que tampoco las tenemos entonces si no tenemos componentes y si no tenemos ni magnitudes no nos va a quedar más remedio que resolver un sistema de ecuaciones lineales entonces ahí es donde muchos de ustedes truenan porque no se acuerdan cómo se resuelven esas cosas o nunca lo vieron y era obligación del profe enseñarles esa parte entonces qué hacemos ante este acto de injusticia bueno o puede ser que los culpables sean ustedes no hayan entrado se dormían vean memes lo que ya ha sido entonces ante ese acto de injusticia en su vida qué hacen ustedes por recordar que la vida no es justa y ponerse al corriente entonces sí la vida no es justa lo siento entonces qué va a pasar aquí les va dando paso por paso chequen como él va siguiendo para enseñarles les va siguiendo el procedimiento aquí lo que les explica paso por paso entonces primero lo dice conceptualiza examina el dibujo 5A y suponga que los cables no se rompen y que nada se mueve son las suposiciones que tienes que hacer porque si se moviera pues entonces habrá una aceleración y no es cierto y que no se supone que no se rompen todavía porque no sabemos las fuerzas entonces categorizar qué significa si nada se mueve ninguna parte del sistema acelera eso es categorizar ahora tenemos que escoger entre la segunda ley de Newton de aceleración o la suma cero podemos representar el semáforo como una partícula en equilibrio sobre la que se ejerce una fuerza neta de cero de igual modo la fuerza neta sobre el nudo es cero nada se mueve y analizamos ahora si construya dos diagramas de cuerpo libre uno para el semáforo aquí está el diagrama de cuerpo libre es decir ponemos todas las fuerzas diagrama de cuerpo libre quiere decir que tú dibujes los lectores lo pasa a matemáticas y otro el de la figura aquí están todas las tensiones ya tensión 1 tensión 2 y tensión 3 y otro para el nudo que mantiene juntos los tres cables que se muestra en la figura este nudo es un objeto conveniente elegir lo que les decía porque todas las fuerzas de interés actúan a lo largo de las líneas que pasan a través del nudo es decir que el nudo es el que siente todas las fuerzas el semáforo nada más siente T3 entonces por eso no lo incluimos es una mala idea pensar que las fuerzas se aplican sobre el semáforo no es cierto no todas nada más la de tensión 3 vale y ahora sí viene la parte complicada para muchos de ustedes pasar de la física a las matemáticas aplique la ecuación 5.8 para el semáforo en dirección 10 la 5.8 es la suma de todas las fuerzas en lleno entonces nada más nos va a decir que la tensión 3 menos el peso es igual a 0 que es precisamente 122 lo que ya sabíamos de a ojo yo lo hice a ojo porque ya me lo sé nada más de verlo sé que está en equilibrio la tensión 3 menos la fuerza de gravedad es igual a 0 y por lo tanto estos son iguales entonces ya tienes un valor sabes cuánto va en la tensión 3 y solamente es en el eje Y no hay en el eje X fuerzas en la tensión 3 porque va completamente vertical 122 metros ahora nuestro objetivo ahora sería primero encontrar las componentes de cada tensión recuerden que tiene ángulos entonces aguas con los signos la tensión 1 no conocemos su magnitud pero conocemos su ángulo entonces la tensión 1 coseno de 37 negativo evidentemente y la componente en Y sería tensión 1 seno de 37 y para la componente la tensión 2 sería coseno de 53 en el eje X y tensión 2 es seno de 53 grados entonces y en la tensión 3 no tiene componente X nada más tiene vertical 122 metros y ya está resuelto entonces supone que la suma de todas las fuerzas debe ser 0 la suma de las fuerzas en Y y la suma de las fuerzas en X entonces sería aquí que estaría primera ecuación que daría la tensión sería sumar esto ¿no? las X con las X ¿no? menos T1 coseno de 37 más T2 más T2 seno de 53 grados sería igual a 0 sumar esta con esta y luego sería la suma de Y ¿no? sería T1 seno de 37 más T2 seno de 53 y le tienes que sumar la otra Y ¿no? que es menos 22 y entonces igual a 0 hasta aquí se acabó la física ya la física se acabó y lo que nos queda es resolver un sistema de ecuaciones lineales ¿no? ¿cuáles son las incógnitas? T1 y T2 que es la que queremos encontrar que son las magnitudes ya encontramos las componentes nos faltan las magnitudes y aquí está ahora ¿cómo se resuelve el sistema de ecuaciones? bueno eso depende de cada quien eso a ustedes si les enseñaron bien esto o si se acuerdan si no revisen sus notas o algún libro es suma o resta sustitución cualquier cosa ¿cómo le hagan ustedes? ahí sí yo ya depende el estilo ¿no? porque es de matemáticas esto lo que hayan aprendido o como puedan ¿no? este no igual no quiero casarme con un método sino quiero que ustedes aprendan a hacer esto ¿no? entonces háganlo como puedan ¿no? lo que se regularmente en física lo que se esto sería como el X la T1 sería como X la T2 en Y ¿no? entonces ya tiene un valor ¿no? ya lo pueden meter con la calculadora entonces quedaría por ejemplo ese sistema de ecuaciones de 3X más 2Y igual a 0 y el otro sería X más 10 igual a 3 ¿no? que hasta le ponen unas llavecitas ¿no? ¿cómo resuelven eso? regularmente sustitución suma o resta ¿no? esos son los métodos que utilizan en matemáticas 1 entonces en física regularmente se utiliza sustitución en la más fácil despejas una variable y la sustituyes en la otra ecuación y una vez que obtengas el resultado lo vuelves a sustituir en la otra entonces vayan practicando esto de mate es mate ya no es física ya es matemática entonces es lo malo de física que requiere que ustedes ya dominen es como cuando entran a una a la carrera de piano pues no pueden entrar así como así ¿no? ya tienen que tener conocimientos de piano ¿no? este igual en física ustedes se presupone que ustedes ya llevaron mate 1 y mate 2 entonces si fue un mal profesor pues la vida no es justa entonces lo siento a mí también me pasó ¿no? entonces pues uno tiene que ponerse al corriente por sus medios ¿no? no hay de otra la vida a veces así nos juega rudos si los llevaron un buen profe pues que bueno los felicito que buena suerte o si ustedes fueron malos alumnos que no entraban o se dormían o se ponían a platicar pues pues yo ¿qué? ¿no? yo tu culpa tengo ¿no? entonces bueno vamos a ver cómo lo resuelvo el ser wey regularmente en los físicos nos gusta mucho la sustitución entonces lo que hace primero Serwey es despejar a T2 de la primera ecuación aquí entonces va a pasar esto sumando y el coseno lo va a pasar dividiendo ¿no? o sea aquí está T1 coseno de 37 entre coseno de 53 sacó el T1 para nada más dividir cosenos que le salga un número y nada más que les quede el T1 solito entonces ¿qué fue lo que hizo Serwey? este pasó sumando y al coseno que está multiplicando a T2 lo pasó dividiendo eso fue lo que hizo entonces sería T1 coseno de 37 entre el coseno de 53 hacen esta división y les queda 1.33 T1 entonces T2 es igual a 1.33 T1 ¿vale? eso lo hizo ahora este valor 1.33 T1 lo va a meter precisamente aquí en la ecuación 2 porque ya sabemos que T2 vale esto entonces vamos a ver ¿qué le quedó? entonces fíjense va a quedar la ecuación 2 que sería T1 seno de 37 más en lugar de poner T2 ponemos esto 1.33 T1 por el seno de 53 menos 122 igual a igual a 0 ya puede encontrar ahora sí T1 porque ya es la única variable ¿no? entonces juntas términos semejantes sumas y despejas ¿no? al 122 lo pasas para acá sumas T1 seno bueno los valores seno lo pones y finalmente nos va a quedar T1 es igual a 73.4 Newton hágalo hágalo es buen ejercicio para los que van a hacer cosas de Newton cosas que tienen ángulos que tienen problemas con ángulos van a tener que hacer esto ¿no? entonces hágalo vean estos estos pasitos que hizo de aquí hágalo para que van como le hizo entonces ahora ya sabemos cuánto vale T1 T1 vale 73.4 Newton pero como sabíamos que T2 valía 1.33 T1 pues ya nada más sustituye ¿no? sería 1.33 por 73.4 y nos quedaría 97.4 Newton entonces sabemos que la magnitud de la tensión 1 sería 73.4 Newton y la magnitud de la tensión 2 sería 97.4 Newton y ya acabaron entonces ¿dónde está toda la bronca? esto resolver sistemas de ecuaciones lineales entonces chequen sus notas chequen sus notas de mate 1 mate 2 si lo vieron si no lo vieron no sé quién no lo vio no sé quién lo vio y quién lo vio a lo mejor se durmió ese día ¿no? y no supo cómo pasó o le copió al compañero o reprobó ese a ver ese examen pero pudo pasar porque le fue viendo otras cosas como haya sido su vida cada vida es diferente entonces no puedo ir checando sus diferentes deficiencias entonces para evitarnos esas broncas sí requiero que ustedes se pongan al corriente en esa parte ¿no? entonces esto es un sistema de ecuaciones lineales ¿no? entonces para resolverlo tienen que hacer pueden hacer suma y resta por ejemplo ¿no? sumar esta ecuación todas estas dos ecuaciones con esta como suma de polinomios también se puede ¿no? entonces como quieran resuélvanlo como puedan ¿no? y como como ahora sí que no hay imposición esto es física ¿no? entonces chequen esa parte chequen esa parte este para que ustedes puedan resolver los problemas los que tienen problemas con ángulos van a tener que hacer esto si tienen que encontrar algunas magnitudes ¿no? entonces depende mucho el problema a resolver ¿no? va a depender mucho por eso las matemáticas son cruciales en física ¿no? porque si tus matemáticas no son buenas se puede volver imposible el problema por eso también es importante que hagan equipos ¿no? porque si lo que uno no sabe lo sabe el otro ¿no? entonces si están solitos tienen que saberlo todo ¿no? ese es el problema ¿no? pero a lo mejor si lo saben ¿no? ahí sí ya no sé entonces sabemos que la tensión 1 y la tensión 2 es precisamente 73.4 y 97.4 quiere decir que la máxima tensión que aguantaba cada cable era 100 newtons entonces esto no se va a romper el T2 está casi al límite de romperse casi están los 100 newtons pero no se va a romper ¿no? entonces eso es lo que pasa ya y pueden decir es un problema por lo tanto los cables no se rompen ¿no? entonces ya les dice finalizar aquí ¿no? y este problema al imaginar un cambio en el sistema ¿qué pasaría si? es bueno saber si lo que tú estás haciendo es correcto entonces ¿qué pasaría si por ejemplo los ángulos fueran iguales? ¿abría una tensión igual? ¿serían iguales las tensiones? sería bueno checarlo ¿no? y a veces si tú ya sabes matemáticas sabes perfectamente que si tienes simetría pero eso ya depende de ustedes por eso no quiero que hagan esto ¿no? ¿qué pasaría si? eso lo pueden hacer los que ya sus matemáticas están bien ¿no? no pero no pasa nada si solamente resuelven y dicen no recuerden que no nada más aventar el numerito también lo que le estaban preguntando es si aguantaban o no y pongan esa frase ¿no? ambos valores son menores que 100 y por lo tanto no se romperán ¿no? porque ese es el análisis físico ¿no? ya tuviste los números y ya por lo tanto demostraste que los cables no se van a romper esa era la pregunta ¿no? entonces contéstenla no nada más pongan no se queden aquí en la solución y ya se acabó sobre todo eso para el video ¿no? recuerden que el video va dedicado a su compañero menos brillante menos ilustrado ¿no? entonces le están explicando a él no a mí entonces para que le usen colores ¿no? figuritas dibujitos ¿no? y obviamente que le expliquen qué tenía que hacer paso por paso ¿no? entonces para que no para que recuerden que uno de los errores y esto va para todas las materias ¿eh? uno de los errores que más cometen ustedes al exponer la exposición de inglés o la de tele y lo que quieran su cartulina es que se la dedican al profe ¿no? y pues no se supone que va dedicada al menos brillante siempre y si el menos brillante ahora ¿quién es ese? pues quién sabe ¿no? ustedes decida ¿no? este tiene que ser pensado en él y si él entiende ya entendieron todos porque supone que es el menos ilustrado ¿no? entonces si él entiende pues van a entender todo porque es el menos ilustrado entonces siempre que hagan una exposición no no consideren al profesor consideren al menos brillante y dedíquense su exposición a él ¿no? entonces yo sé que puede ser llegar un poco ofensivo si le preguntan y le van directo y le preguntan oye ¿ya entiendes esto? bueno pero hay gente que lo toma a broma ¿no? se le dificulta mucho la materia entonces dedíquenle la exposición con colores con cosas que le entiendan con dibujitos ¿no? con ahí este figuritas ¿no? todo dibujadito bien bonito ¿no? siempre háganlo así siempre háganlo así sus exposiciones siempre dedíquenselas al menos brillante de esa materia nada más de esa materia este si va a ser de telerido inglés pues al que menos sepa inglés ¿no? y dedíquensela a él porque luego se quieren quedar bien con el profe y se la dedican al profe incluso en las exposiciones presenciales no volvían a ver a los volvían a ver al profe a ver si no está enojado o si ya les o si se ponen todos nerviosos ¿no? nunca se dirijan al profe en las exposiciones que vayan a hacer diríjanse al alumno menos brillante siempre siempre y van a ver la diferencia en su exposición hasta los van a felicitar van a ver van a ver entonces este porque si como se le dedican al profe pues nadie entiende nada ¿no? y nada más quieren quedar bien y ni quedan bien ¿eh? ¿vale? entonces bueno tenemos otro problemita rápidamente este es otro ejemplo de cuando tenemos lo que les decía lo que les decía de cosas que tenemos una pendiente y cosas que caen esto ya lo habíamos hecho un poquito sobre todo en la parte de los vectores pero aquí tenemos una aceleración ¿no? aquí aparece una aceleración porque supone que te ponen un auto que está en una pendiente y se supone que está de hielo ¿no? se ve nieve ahí ¿no? entonces uno de los problemas que aquí el CERWY lo que hace no meterles números ¿no? entonces eso lo voy a hacer yo con la siguiente clase meter números en este problema pero sería importante que ustedes empezaran también su álgebra si se fijan mate 1 y mate 2 y mate 3 es pura álgebra digo a veces el profesor les pone numeritos para que no se traumen pero llega el momento en que deben experimentar la vida real ¿no? no todos son reyes magos entonces uno de los problemas de resolver es establecer todo la matemática algebraica y eso lo hacen en mate se supone que empiezan en mate 1 y mate 2 y lo siguen haciendo en mate 3 pero sabemos que no es cierto ¿no? a veces la realidad es otra ¿no? entonces bueno espero que vean si hay deficiencias en su educación ustedes se pongan al corrido así es yo también tuve profesores muy malos o a lo mejor son muy malos también la cosa es que cualquier deficiencia que ustedes sientan en el profesor compénsela compénsela a mí me ha pasado pero todo en química recuerdo entonces cuando el profesor no le entiendo nada o no me explica nada o no le entiendo nada pues iba a la biblioteca a ver qué podía hacer por mí mismo ¿no? yo le preguntaba a un compañero que si entendía o era mejor o ustedes tienen el PIA digo no sé si esté funcionando ahorita bien sea efectivo no lo sé yo lo recomiendo cuando estamos en presencial pero ahorita no sé cómo funciona y si esté funcionando bien pues bueno también está esa opción este o entre ustedes ¿no? a lo mejor hay uno que entiende mejor que otro apóyense ¿no? se abandonen es importante y así van a poder pasar bien las materias ok entonces dice que un automóvil es una bajadita con hielo quiere decir que no hay fricción cuando ve hielo sabes que no hay fricción en física en problemitas del libro este un ángulo inclinado con ángulo entonces les pregunto ¿encuentra la aceleración del automóvil si se supone que la pista no tiene fricción? no les da ningún número entonces bueno ¿qué tengo que hacer? bueno hacer todo el procedimiento pero con puras letras eso acostúmbranse mucho es algo una costumbre que van a tener que hacer para pasar más fácil las materias sobre todo los que van a llevar este cálculo muchos no pasan cálculo no porque pues ahora se había clavijo ¿no? sino porque no saben realmente hacer letras entonces le echan a cultivo si el profesor no es muy amable con ustedes lo sé no sé si lo llevaron algunos de ustedes pero o profesores así ¿no? que tienen fama de que son muy perros ¿no? pero bueno es más la fama que lo que realmente ustedes ofrecen al profesor ¿no? entonces realmente ustedes ninguno sabe usar letras ¿no? es como que es pasar cálculo ¿no? también no le echen la culpa a todo al profesor que está de malas ¿no? de mal genio ¿no? sino también es culpa a muchos de ustedes ¿no? no se han puesto al corriente con las letras pues bueno una buena forma de adquirir esa costumbre esa ser física ¿no? entonces ¿qué sabemos? bueno sabemos que el objeto tiene un peso tiene una masa y tiene un peso ¿no? evidentemente vamos a dar un truco de enchuecar el sistema si se fijan el sistema YXY no está derechito sino va con respecto al piso lo que hicimos enderezar el sistema ¿no? si a ustedes les cuesta trabajo pensarlo así pues enderecenlo y les va a quedar exactamente igual como hicimos el problema 7 de la tarea ¿no? entonces el anormal siempre es contra el piso quiere decir que esta no tiene ángulo y entonces tienes solamente las únicas fuerzas que están actuando es la gravedad nada más no hay fricción ¿no? entonces la tercera ley entre comillas no se cumple pero aguas ahí entonces tenemos MG seno del ángulo la componente del peso aquí el peso está chueco tiene un ángulo el ángulo este ¿no? porque enchuecamos lo que hicimos en la tarea ¿no? y aquí estaría el peso ¿no? entonces el peso tiene componentes el peso en el eje horizontal recuerden que es un triángulo vertical los senos y cosenos quedan al revés quedaría MG seno del ángulo es el componente X y el componente Y sería MG coseno del ángulo Y y la otra es la normal ¿no? la normal siempre va contra el piso entonces ya nada más sería establecer las ecuaciones ¿no? la ecuación en X sería MG seno del ángulo ya lo vimos y es igual a la aceleración en X recuerden que la aceleración ven X porque aquí está aquí está la flechota no hay aceleraciones en Y sino se estaría subiendo ¿no? y no es cierto entonces sería MG seno del ángulo es la única fuerza no hay otra sabemos que la tercera ley de Newton no se cumple porque estamos en un problema ideal no hay fricción será igual a la masa por aceleración y las fuerzas en Y pues la normal aquí está la normal y la componente en Y ¿no? que es coseno aquí está esta menos esta y la X nada más tiene esta ¿no? y aquí está normal menos MG coseno esta ecuación no nos sirve porque lo que queríamos encontrar era la aceleración digo sabemos que la normal es MG coseno del ángulo pero como no se mueve verticalmente no pasa nada pero ¿qué pasa con la horizontal? es la que queremos saber cuánto va en la aceleración y la aceleración entonces si ustedes pasan despejando esta la M pasan dividiendo se van a cancelar ¿no? bueno se hacen uno ¿no? entonces queda que la aceleración es G seno del ángulo es decir encontramos lo que encontró Galileo que la aceleración no va a depender de cuando es solamente la gravedad no va a depender de la masa del efecto entonces por eso la masa no está ¿qué pasaría si la inclinación fuera de 90 grados? quiere decir que ya no sería una bajadita sino una pared ¿no? bueno tendríamos que el ángulo de seno de 90 es 1 entonces la aceleración precisamente sería la caída libre ¿no? entonces ya tenemos la caída libre para diferentes ángulos lo único que está aplicando es la gravedad y como sabemos en la gravedad la masa no pela ¿y por qué no pela? pues aquí está porque la masa dividió y se hizo 1 Galileo entonces de Newton nos dimos cuenta que Galileo tenía razón ahora este después el CERWIN les pregunta cosas como ¿cuánta la pregunta? y se considera que el automóvil se libera desde el reposo en lo alto del plano y que la distancia es de la defensa frontal hasta el plano inclinado es D ¿cuánto tarda la defensa frontal llegar al fondo de la columna y cuál es la velocidad la rapidez del automóvil cuando llega ahí? y aquí lo que se está preguntando las cosas como distancia y velocidades Newton ya no te dice eso entonces tienes que irte las ecuaciones las primeras que vimos las cuatro para encontrar velocidades tiempos y todas esas cosas entonces bueno esto ya no lo explico se supone que ustedes ya lo dominan pero aquí lo que hace es utilizar la ecuación 3 de las primeras que les di la 3 la de un medio de aceleración por tiempo al cuadrado para encontrar el tiempo este 2 pasa multiplicando y la aceleración pasa dividiendo y la raíz es lo que hicieron hasta el cansancio y como sabemos que la aceleración vale g seno del ángulo pues esto es el tiempo y luego utilizó la ecuación 4 con la velocidad inicial 0 y despejó a la velocidad final para que dos veces la g por la distancia es el seno del ángulo esto no lo voy a hacer no se trata de explicar pero lo que hicimos al principio entonces para que vean que es un solo tema o sea no crean que ya como en historia que termina la unidad y de repente ahí llegó la basura ya acabó la unidad y ya es tema nuevo se me olvida y empieza lo nuevo fuera lo viejo entra lo nuevo no en física seguimos viendo lo mismo caídas libres movimiento entonces sigue apareciendo y Newton nada más te da aceleraciones y fuerzas causas pero las velocidades distancias y todo eso lo tienen que hacer como siempre lo hemos hecho entonces es el mismo tema al final nada más se lo he dividido para que no sufran pero no se olvide que seguimos viendo caída libre seguimos con la caída libre entonces es un solo tema que hemos visto nada más las matemáticas son las mismas ya no hay más matemáticas es álgebra entonces los vectores era lo nuevo entonces ya se los bueno se dio un poquito el tema y bueno eso sería uno de tantos ejemplos que sería cómo leer entre líneas los libros que es muy una técnica que deben aprender a hacer ustedes sobre todo cuando tiene un mal profesor leer entre líneas les va a servir para educarse por medio del libro otro profesor le está hablando pero por medio del libro entonces para que aprendan esa técnica también entonces no sé si tienen preguntas no creo ya se traumaron también les explico que en presencial pasa lo mismo no le va a echar la culpa como están en línea no entienden Newton bueno en presencial pasa lo mismo tampoco lo entendía porque también tienen los distractores de sus amigos siempre están distraídos siempre la distracción siempre la distracción va a estar entonces y lo complicado que debe hacer Newton si te pierdes en algún punto entonces sé que es traumático para muchos o no tiene nada porque se pueden perder las matemáticas siempre entonces yo ahora primero fue este estilo de ser wey después vamos a ver el estilo de mío ¿cómo le hago yo? entonces son diferentes estilos hay adáptense a varios y puede haber más estilos hay más libros ¿no? entonces o diferentes personas entonces utilizan todos los recursos para entender o videos también ¿no? también hay videos que ustedes utilizan también nuestro profesor también tiene otro estilo entonces ahí comparen estilos y el que más les guste pues adelante ¿no? entonces yo sé que muchos ya no entendieron nada es normal eso pasa en presencial también no le van a echar la culpa que está en línea también pasa en presencial en la parte de resolver las ecuaciones de Newton siempre si no luego los grupos que tengo de los primeros grupos que tuve este de física para que vean las cosas que discutíamos en el grupo de Facebook y pasaba lo mismo ¿no? no entendía nada ya pasaba que estábamos en el salón y había pizarrón ya lo mismo entonces para que no se me traumen mucho ay no entiendo estoy en línea ya no soporto esto ya quiero regresar lo que quieren regresar es para estar con sus amigos ¿no? porque entender es lo mismo yo sé yo dando clases a él que es lo mismo ¿no? entonces no sé ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿duda? ¿commentario? ¿frustración? en el diagrama de cuerpo libre ¿el peso también se puede está bien si se expresa con W? ah claro recuerden que eso hay muchos libros sobre todo los de ingeniería muchos de ustedes no sé si tengan algún papá ingeniero algún tío que les preste algo ellos tienen libros de ingeniería y los ingenieros lo que hacen es poner W yo a veces lo pongo porque para que muchos yo sé que muchos de ustedes van para ingeniería entonces para que yo sé que estoy muy siempre he hecho de habladas ¿no? con los ingenieros pero es lo que hacen entonces ponen W ¿no? ponen W viene del inglés weight que es peso ¿no? entonces para pero sí está bien la letra que utilices no importa recuerda que nada más tienes que ser consistente con la misma letra siempre ¿no? entonces pero sí se puede poner W no hay problema ¿vale? ¿alguna otra pregunta? ah y este ser güey es físico entonces este libro es como de física por un físico no por un ingeniero entonces por eso difiere la anotación un poquito ¿alguna pregunta que tengan? profe cuando por ejemplo no sé cuando vamos a pasar el ángulo a positivo aunque sea esa cantidad grande ¿va a salir el mismo resultado? sí va a salir lo mismo va a salir lo mismo porque el seno acuérdate no sé si han visto esas matemáticas el seno es como una ondita ¿no? se va repitiendo entonces esa repetición es lo que tú estás tomando la segunda repetición es lo que estás haciendo entonces sí o está en un círculo si tú quieres verlo ¿no? entonces se repite las funciones trigonométricas se repiten después de cierto ángulo vuelven a hacer el mismo lo mismo entonces lo que tú estás tomando es la segunda parte pero lo mismo sí va a ser lo mismo sí sí va a ser por eso les decía que lo hagan como quieran como mejor lo entiendan ¿alguien? ¿alguna otra persona tiene alguna duda? bueno este creo que no eso quiere decir que no entenderán nada y vamos por buen camino entonces las leyes de Newton siempre es donde se atoran siempre ¿no? entonces por eso les dejé precisamente que explicaran porque para aprendernos si no no hay de otra ¿no? eso siempre pasa no se preocupen desde que doy física la ley de Newton resolverlas matemáticamente siempre es un trauma entonces no se apuren están en línea no vayan a ponerse todos nerviosos no están aprendiendo porque están en línea esto hubiera pasado presencial también ¿vale? entonces pero les dejo aquí ahora el jueves lo que voy a hacer es hacerlo yo y si tienen dudas porfa en lo que están haciendo sus problemas o surgen dudas esta semana estoy para ustedes entonces cualquier duda que tengan pueden mandar un mensajito al Teams o al Messenger no hay ningún problema a veces me tardo porque estoy dando clases estoy en junta al rato tengo asesoría de la Olimpiada ¿no? entonces a las 4 entonces a lo mejor no les puedo contestar luego luego entonces para que lo tomen en cuenta ¿vale? pero si esta semana como es la semana que van a hacer su video seguramente van a surgir dudas al resolver su problema con toda confianza pueden escribirme nada más recuerden que a veces me tardo un poquito en contestar ¿vale? entonces yo sé que están llenos de dudas muchos de ustedes muchos de ustedes tienen su duda más grande es que pregunto porque no entendí nada ¿no? entonces si lo sé lo sé eso pasa en presencial también entonces esta es la parte más complicada para ustedes es cuando se enfrentan a sus matemáticas ¿ok? pero bueno si alguien quiere preguntar algo adelante entonces no sé cuando se despeja en la parte bueno un poquito más para abajo ¿aquí? se pone ajá ajá siempre se tiene que despejar T2 al principio no eso es lo bonito de esto eso es al gusto tuyo ¿no? si tú quieres despejar a T1 primero está bien por ejemplo ¿por qué no despejamos la de abajo y la de arriba? ¿no? porque tiene un término aquí ¿no? que los va a estorbar más y va a quedar más complicada la ecuación ¿y por qué no despejamos T1 aquí? ¿y por qué T2? bueno eso fue maña porque ya tienes experiencia porque tienes un signo negativo entonces si tú despejas te va a quedar negativo entonces recuerda que ir arrastrando negativos siempre causa este errores en el procedimiento pero no no hay no es ninguna ley si tú quieres despejar primero T1 está bien no hay ningún problema ok eso es nada más que tiene que salir bien porque cuando arrastran signos siempre se equivocan pero bueno si quieres hacerlo está bien también si quieres despejar a T2 de aquí también está bien o T1 de aquí está bien nada más que tienes este término extra y va a complicar todo entonces estás complicando por el término extra pero se puede hacer uno espera que no se complique la existencia pero hay muchos que como buenos adolescentes se complican todo pues bueno la más fácil despejar era esta pero también puedes despejar a T1 te vas a quedar con un signo o si quieres despejar alguna de acá nada más tienes un término adicional entonces para que sepas por qué se hizo T12 de aquí pero no es una ley puedes despejar la que quieras gracias ¿alguna otra pregunta? ¿las ecuaciones lineales van a aparecer solo cuando tengamos un ángulo o regularmente sí siempre cuando les preguntan magnitudes que no se las dan siempre van a aparecer pero ustedes lo van a pero siempre es así cuando hay ángulos y hay varias tensión o varias fuerzas sí va a aparecer un sistema de ecuaciones es algo como que ya a ojo lo vas a ver entonces alguien que tenga un problema de varias fuerzas con ángulos y les pregunten magnitudes les va a salir esto en su problema de exposición ok pero si a mí me dan los componentes ya no vas a hacer esto tuviste suerte depende mucho el tipo de problema no siempre es así también algo que pasa mucho con ustedes es que piensan que todo va a ser igual depende mucho el problema y de su estilo entonces esto es como pintar cada quien va a tener su propio estilo al principio imitas al profesor de pintura pero ya después tú solito tienes que tener tu propio estilo así es entonces va a depender el tipo de problema y cada como lo resuelvan ese estilo del que lo resuelve no mío aquí como profesor yo te doy ideas cómo se hace pero tú vas a adquirir un propio estilo vale entonces si las matemáticas en física son el estilo que ustedes tengan y si no tienen ninguno pues vayan adquiriendo uno vale no sé alguna otra pregunta vale entonces ¿qué vamos a hacer el jueves? ahora yo ahora va a ser mi estilo ahora yo les voy a compartir mi estilo voy a resolver algún problema de física de Newton y van a ver cómo le hago yo va a diferir un poco del ser es normal porque el ser tiene un estilo yo tengo el mío que ha adquirido pero y cada profesor tiene entonces vayan bien no se confundan si diferentes profesores tienen estilos es el chiste que ustedes aprendan de diferentes estilos y se adaptan mejor si el estilo del profesor que tienen ahorita no les gusta pues vayan no hay ningún problema la cosa es que lo hagan por eso por eso inventaron el PIA para el PIA se supone que se inventó cuando el profesor nomás no explica o explica de una forma que no entiendes pues vayas con otro profesor que sí tenga el estilo que a ti te gusta es el chiste por eso el PIA se inventó para compensar esa parte porque a ustedes los forzan a ustedes no escogen al profe entonces les toca un profesor que a lo mejor no les entiende y en la facultad ya no va a ser así ustedes van a escoger a sus profesores entonces pero por mientras ustedes van a tener que estar con un profesor que les asignaron entonces para compensar esa parte pues inventaron el PIA y muchos recursos que tienen entonces si no no se no se traumen de que no le entiendan al profesor hay recursos entonces para que ustedes compensen esa parte que no entienden o que no explican simplemente hay veces que el profesor no explica nada pues también les puede pasar entonces para que sepan qué hacer en esos casos vale entonces bueno lo dejamos aquí jóvenes para que echen un sueñito o descansen tantito para si tienen otra clase vale siempre me gusta hacerle así que no porque tienen ustedes clases seguidas muchas de ustedes y de estar conectados así pues ya como hay que tener un break entonces vamos a dejarlo aquí vale voy a dejar compartir pantalla y voy a desconectar y nos vemos el jueves jóvenes que viene mi estilo a ver cuál les gusta más y ahí se espera que el video tenga su estilo vale gracias profe nos vemos nos vemos el jueves jóvenes y cierren los ojos un momento hasta luego hasta luego bye bye adiós bye 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 ¡Gracias!